Música Regresamos a las tierras de Tantrón, Arbañil Tendrán que bajar por la pirámide, brincar unas vigas y luego la barra de equilibrio Brincan un pote, bajan por la rasera y brincan otro tambor Vamos a agarrar una carrequilla, echar los bloques y se quieren que se despegue con la botella y a tirarla Tienen que escutar las copias Tienen la copias, no, tienen que escutarla No, pero quien no va a hacer el poteo Ernesto Debe de calor, a buscar a Ernesto No, pero quien esperara No, yo se quiero Por favor, por favor, por favor Por favor, y a la tinta Bota ¡Bota! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!